Este evento tiene como propósito central demostrar, exhibir el trabajo, los aprendizajes alcanzados por los alumnos a través del rescate de los saberes comunitarios mediante las acciones educativas de proyectos colectivos. Prácticamente estamos siguiendo los lineamientos del plan para la transformación de la educación de Oaxaca, trabajamos fuertemente la consolidación del colectivo escolar y a partir de esa discusión logramos la construcción del proyecto escolar, es decir, primero consolidar el colectivo y luego construir el proyecto escolar para que en función a eso planteemos ya la necesidad de vincular nuestro proyecto con los beneficios del plan para la transformación de la educación de Oaxaca. El instituto por supuesto está brindando el apoyo en todo lo que nos ha solicitado la institución para que esta actividad pueda salir adelante, apoyamos con el mobiliario, hay trofeos, medallas que se trajeron para la participación de los estudiantes, los stands pues están a cargo de recursos materiales del instituto. El YEPO ha volteado los ojos hacia nuestra escuela, hemos tenido la visita del director general, hemos recibido también el apoyo una vez que ellos conocieron el proyecto, lo analizaron, lo revisaron y lo validaron y hoy estamos recibiendo apoyos como esta tarde, apoyo logístico y sobre todo que están entendiendo las autoridades de YEPO que si es viable, si es posible desarrollar el plan a partir de la construcción de proyectos mediante la institución colectiva. ¡Gracias!